Antillansefesten 2014 Los días 8 y 9 de agosto del 2014 en la pequeña localidad de Hoogstraten entre Amberes y la frontera con Holanda se celebró la 32ª edición de Antillansefesten. Este festival de música latina busca reunir a toda la población sudamericana de los Países Bajos y alrededores. Caracterizado por sus ritmos salseros, el reggaetón y la música funk, Antillanse es un festival para ir a bailar. Es normal asomarse al camping y ver que la gente a mediodía ya empieza a bailar con la música de los coches. La sangre latina no deja de menear las caderas hasta altas horas de la madrugada. Si te apetece bailar un poco de salsa, Antillansefesten es lo tuyo.